¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Pues bueno, básicamente vamos a ver la actualización que van a meter el jueves y bueno, ya me habéis dicho muchos de vosotros de que suban las actualizaciones y demás y yo estaba un poco reacio más que nada porque, bueno, creo que ya hay mucha gente haciéndolo y bueno, como digo, me habéis pedido ya varios y dije ayer, bueno, pues voy a preguntar por lo de la comunidad y votáis a ver si os interesa más gente o no entonces, bueno, quería más o menos que pasase un día para ver, yo que sé, que votase la gente y eso y la verdad que por la gran mayoría habéis votado que sí, que os interesa así que, bueno, a partir de ahora, obviamente en esta update, pues yo unos días tarde porque, bueno, ya prácticamente todo lo he subido pero bueno, la siguiente update, si os mola y queréis que lo siga haciendo pues en el momento que la pongan, pues lo iré subiendo entonces cubriríamos, pues, tanto la update como las tiendas de skin y demás así que, pues eso, vosotros me habéis dicho yo, como digo, estaba un poco reacio de hacerlo porque como creo que hay mucha gente ya haciéndolo pero bueno, está interesante, así lo vemos también desde mi punto de vista probablemente en stream también el jueves cuando hacemos lo de la tienda y demás pues también le echaremos un vistazo a las updates y pongan videos que van echando que van metiendo y demás y demás así que, bueno, vamos a ver qué van a meter este jueves, vamos, estos updates y, bueno, básicamente vamos a empezar con el nuevo arma que es Tier 1 del Warband de nivel 1 y como podéis comprobar, pues bueno, básicamente va a estar aquí abajo después del revo y va a tener un coste de 765 en total y para prendértela, 125 y, bueno, el crafteo sería 5 de metal de alta calidad 200 fragmentos de metal y un mullo metálico que me parece que está bastante bien, no me parece caro y ya he estado haciendo pruebas con el arma y me parece un arma que va a estar muy divertida quizás no está rota como tal pero me parece muy buena o sea, me parece quizás no buena pero muy divertida ya os digo, estéticamente a mí me flipa, la verdad, está muy chula y si no sé si os acordáis, hará un mes aproximadamente o un par de semanas en uno de los directos yo os lo comenté digo, tío, hace falta un arma nueva de Tier 1 y estuvimos hablando ahí como de un subfusil tipo hipograpa como si fuera una grapadora que un poco daño, tal, no sé qué y estuvimos ahí un rato hablando de ese tema y mira, al final han sacado un subfusil muy parecido a lo que estuvimos hablando así que, bueno, te digo he estado haciendo pruebas con el arma y me mola mucho la verdad que tiene muy poco recoil o sea, es muy, muy, muy sencilla el recoil la verdad que quita muy poquito o sea, son 20 de daño, 5 de precisión 3,5 de retroceso cadencia 429 y alcance 23 sí que es cierto que alcance tiene muy, muy poquito y de lejos, pues quita muy poco, obviamente aunque bueno, ahora vamos a hacer pruebas en tanto cuánto matas a un HACI en cuánto matas a un HQ y demás pero ya os digo me mola mucho la estética me mola mucho el rayito y es súper fácil el spray o sea, ya estoy viendo que es que prácticamente no tengo que hacer nada y no se va obviamente es un arma que claramente te cerca de lejos prácticamente no vas a matar a nadie o te diría que no vas a matar a nadie porque ya he hecho antes más o menos pruebas y creo que matas a un HQ de no sé si son 7, 8 balas en la cabeza así que bueno, ahora lo vamos a ver y bueno, en comparación tanto como la SMG con la Thompson pues evidentemente los stats son mucho más bajos al final es un arma de tier 1 no penséis que vas a deletear a todo el mundo porque no creo que vaya a ser así pero ya os digo creo que sí que hacía falta un arma así yo creo que va a ser muy divertido le va a dar mucho juego al tier 1 y vamos, estoy totalmente a favor de que la hayan metido y bueno, cambiando el retroceso que sí que es cierto que tiene un poquito más el resto de stats son menos evidentemente tanto cadencia como alcance, daño y demás son mucho menos y bueno, tienes para ponerle 4 accesorios y el cargador ampliado pues bueno, pasa de 24 a 30 balas y bueno, voy a hacer un spray sin controlarlo para que veáis lo que se va pero obviamente obviamente al no controlar el spray pues se va a ir bastante pero os puedo asegurar que ya estoy haciendo pruebas y es súper sencillo es creo de las armas más sencillas para controlar el replay ya veis es un láser o sea, de cerca va a ser un láser quita muy poquito eso sí que es cierto pero es que va a ser un láser ya os digo me parece súper divertida el arma y bueno si le pones full accesorios pues bueno, queda tal que así y bueno ya iremos viendo qué accesorios son mejores para el arma y tal vale y vamos a ver de cuántos headshots acabas con cada tier he puesto el HAD y el CHAPA y el HQ y va sin accesorios vale vamos a ver de cuántos headshots mata el HAD serían de 4 headshots me intenta dejar un poquito más porque bueno evidentemente de cerca le vas a pegar el más daño posible vamos a ver el del CHAPA otros 4 headshots para el CHAPA y el HQ de 5 headshots vale he de tener en cuenta de que obviamente está relativamente cerca aún así 5 headshots pues creo que está bien o sea evidentemente a la que te encuentres a alguien a una distancia un pelín más lejana intermedia o lejana va a ser muy complicado porque ya os digo el alcance es muy muy complicado se va muchísimo entonces pero bueno está bien creo que 4 o 5 headshots me parece decente vale el siguiente que vamos a ver es el SKS que bueno al fin al final va a salir sale el jueves con este parche y bueno se especulaba que iba a ser una skin que tal que se iba a añadir con el pack no hay más bueno al final es una armada como tal y bueno si le ponemos aquí al tier 3 está el tier 3 está aquí la primera vale bueno la segunda quitando obviamente esta pero bueno la segunda y el coste es de 300 ventana más esto y el coste sería 150 en la mesa de investigación y a ver me mola que haya sido un arma como tal y al final no haya sido una skin porque no sé me gusta de que metan armas nuevas que haya variedad que no todo el mundo vaya con las mismas armas que al final el meta es lo que hay todo el mundo va con lo mismo entonces a mí personalmente me mola y además la S&P es muy buena me gusta mucho me da la sensación de que se va un poquito menos que el semi y el sonido igual me gusta es como muy no sé me gusta el sonidito que tiene al disparar está de puta madre la verdad voy a hacer un spray para que veáis que sin controlar a ver cómo se va obviamente se va bastante ya te digo me da la sensación de que se va un poquito menos que el semi y la sensación de disparo es muy buena o sea creo que va a ser un arma bastante divertida de usar y bueno las stats pues ya estoy viendo el daño es un poquito mayor que el semi la precisión es la misma el retroceso tiene un poquito más coma 8 la cadencia pues tiene un poquito más también y alcance tiene bastante más o sea que eso está de puta madre porque va a ser no va a perder tanto daño de lejos quizá me hubiese gustado que hubiese sido un tier 2 por ejemplo por el final o algo así en vez de tier 3 no sé no la veo un arma de tier 3 pero bueno ya veremos al usarla cuando salga a ver cuando a ver si pues bueno realmente es un tier 3 o un tier 2 yo lo hubiese puesto quizás por aquí por el final o sea después de los cohetes o algo así o quizás después del semi o la mira o algo así pero bueno lo puedo entender porque como salió relativamente hace poco el rebo este nuevo quizá han dicho bueno vamos a intentar ampliar un poquito más el tier 3 no sé ya veremos de momento en cuanto a estar me gusta la sensación de disparo mola y la verdad que está muy bien vale y vamos a hacer lo mismo que la smg vamos a ver de cuantos headshot muere me voy a poner más o menos por aquí pero bueno esta obviamente tiene mucho más daño o sea que vamos a ver de 2 headshot el hazi muere prácticamente como el semi yo creo que no va a cambiar mucho 2 headshot al tier 2 vale y el tier 3 de 3 perfecto pues básicamente es como un semi sí que es cierto porque bueno tiene esos 3 puntitos más de daño yo creo que lo que más se va a notar es a la distancia ya que tiene bastante más alcance que el semi y bueno va a ser como un semi un poquito más chetado en cuanto a accesorios pues bueno se pueden poner 4 igual y bueno básicamente la verdad es que se siente muy bien y bueno eso los accesorios pues bueno tal cual se ve así con los accesorios y la verdad que pues mira como casi todas se pueden poner 4 ya igual veremos cuál es el combo mejor vale y una vez ya visto las armas vamos a meter algo que creo que poca gente ha subido la verdad y es básicamente el tema de la mesa de alquimia y bueno básicamente para crear los 3 ahora mismo puedes con las cosas en el inventario le das click y directamente te pone para crearlo en vez de meterlo tú directamente pues bueno le das un click y directamente te lo pone en la mesa sin necesidad de hacerlo tú de momento está de momento creo que está muy verde no sé si lo van a meter en este parche como tal más que nada porque mira por ejemplo a la hora de crear pólvora o balas es exactamente lo mismo le das y directamente te lo pone pero claro si os fijáis te lo hace para 10 de pólvora en este caso o para balas sería solamente para hacer 3 balas que es la que te dan entonces yo creo que le falta algún tipo de botón o algo que directamente escojas el máximo le des al máximo y te lo ponga porque claro puedes ir dándole click y directamente te va metiendo de 5 en 5 pero obviamente vas a tardar mucho en hacerlo eso directamente tardan menos haciendo esto y ya está vas a tardar mucho menos por ejemplo para esto sí que lo veo un poco más útil le das y directamente te lo pone pero cuando quieres hacer cantidades grandes pues creo que todavía le falta algo no sé si lo meterán ya os digo pero yo creo que le faltará un botito de ponerle al máximo de lo que tengas en el inventario y que te lo haga pero bueno me parece que me parece un buen cambio está bien vale y el siguiente cambio que vamos a ver es básicamente los gestos nuevos que han metido supongo que será de un DLC no creo que sea no creo que lo implementen en el juego como tal me da a mi la sensación de que va a ser un DLC oye que se los ponen gratis me parece de puta madre la verdad pero bueno no sé si os acordáis igual que lo de la SMG que os he comentado antes el tema de en un directo que estuvimos haciendo viendo las skins igual que os comenté una idea que tenía y fue básicamente que no sé si alguien había caído o no se podía hacer directamente pero era el tema de en un drop hacer un gesto nuevo que sería un fuck you que a mi me falta el fuck you aquí si está el loose y esta de tal ahora que ahora lo vamos a ver pero me falta un fuck you un fuck you es que lo pide el juego entonces bueno yo digo supongo que al implementar esto yo creo que lo van a sacar de DLC casi seguro seguramente que va a dar pie a que vayan a meter nuevos incluso probablemente si dejan haya drops con gestos quizás no lo sé yo os comenté eso lo del gesto o sea un drop que sea un gesto de fuck you que no sé si os acordáis pero bueno hará un par de semanas o bueno una de las tiendas de estas que vemos siempre entonces bueno está curioso ya os digo casi seguro que sea la DLC conociendo facepan pero bueno veremos a ver el jueves cuando salga a ver qué bueno básicamente sería el no 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 el de te corto el cuello básicamente el de mandar a callar este sería el de piedra papel o tijera este lo necesitas jugar con alguien bueno básicamente un gesto de disparar con los dedos el de watching you en plan te estoy mirando te estoy viendo el de mandar a callar a ver ah mira tiene diferentes sonidos es mandar a callar pero hace sonidos bueno está guay el de loser y el de tronarse los dedos y vale vamos a ver cómo se ven desde fuera no 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 a mí este bueno este la verdad que es bastante tóxico me representa el de te corto el cuello mandar a callar que es hecho yo creo que es bastante tóxico también este que sería el de piedra papel o tijera pero bueno necesitas a alguien el de disparar con los dedos está curioso también el de watching you levantar a callar el de loser y el de tronarse los dedos yo os digo a mí me hace falta un fuck you la verdad que ya lo comenté y mira justo han sacado también nuevos gestos así que oye que casualidad tanto lo de la smg y lo del fuck you acerté hace un mes ya os digo un poco supongo que de coña pero a mí me falta un fuck you supongo que ya os digo lo acabarán metiendo vale otro de los cambios que van a hacer es bueno básicamente en todas las rad que existan cámaras como por ejemplo la petro o el lanzamiento de misil en cualquier sitio que haya cámaras lo que podemos hacer ahora es directamente dispararla y va a estar durante un rato inutilizada eso me parece muy bien va a dar mucho juego la verdad se pueden ver ya os digo todas las cámaras durante un tiempo y como podéis ver se queda neutralizada la señal no existe bueno obviamente con una sola bala ya la rompes y está alrededor de unos 5 minutos inutilizada vale entonces ya os digo me parece muy god este cambio ya que puede dar mucho cambio lo típico de que estás en un pvp y ya el primero que muere se va a las cámaras pues si te las joden pues ya estás 5 minutos sin poder utilizarla entonces creo que ya va a dar bastante juego la verdad me mola el cambio y vale el siguiente cambio que vamos a ver es bueno el tema de las linternas cambia bastante antes creo que se veía más ahora no sé como que parece una luz más natural por así decirlo más real no sé muy bien que han intentado conseguir pero se ve raro la verdad no sé si me convence mucho el cambio y bueno se supone que han cambiado todas las luces y bueno esta básicamente es la de la linterna normal esta sería bueno la linterna esta de mano que bueno desale en cualquier caja que me da la sensación de que es prácticamente lo mismo alumbra diría que lo mismo más o menos yo digo es como raro se ve como antes quizás se veía demasiado claro y ahora se ve con una cierta niebla quizás le han intentado dar un toque más realista pero se ve como con una niebla rara no lo sé se ha nevado ahí a alguien para se ha nevado ahí a un NPC para ver si se ve bien y bueno se ve antes se veía claramente mucho mejor ahora se ve con una cierta niebla quizás de lejos la han nerfeado bastante me da la sensación de lejos veis como ahí ya me costaría bastante diferenciarlo y antes o sea se veía claramente que había una persona ahí entonces bueno me parece que las han nerfeado bastante y bueno el gorro de minero el casco de minero perdona pues igual han cambiado la iluminación me gusta como se ve se ve más sí se ve diferente es otra tonalidad me mola me mola como se ve y te diría que se ve más clarito que cualquiera de estas otras dos la verdad sí sí totalmente o sea se ve me gusta más obviamente parece que el alcance es menor pero se ve un poquito más clarito obviamente está mejor porque de lejos se ve por ejemplo ahí podéis estar viendo el arbusto que con esta no se ve y con esta sí y bueno desde fuera pues se vería tal que así no se te ve prácticamente nada obviamente se ve de donde sale la luz pero claro quizás antes se veía un poquito menos bueno más o menos se ve pero pues la linterna de mano pues se ve tal que así que se ve prácticamente igual ya digo como que cuesta bastante ver al personaje pero bueno desde fuera no me da la sensación de que cambie tanto con la otra pero bueno quizás si ahora mismo visualmente no recuerdo como se veían las otras linternas o como estaba antes pero bueno te diría que más o menos igual y bueno con el casco de minero pues se ve de hecho se te ve bastante más el personaje quizás ilumina menos por eso por eso se ve te ve pero bueno me mola el colorcito que tiene el del casco la luz del casco me mola la verdad que queda guay y lo siguiente lo siguiente que van a poner es básicamente en todo lo que viene siendo la electricidad te pone tanto el in como el out en todo todos los objetos eléctricos tanto baterías como branch como demás en todo como podéis fijar te sale tanto el in como el out y bueno la verdad que ya te podías hacer una idea de cómo iba porque bueno básicamente si te lo pones aquí ves te pone power in y aquí te pone power out power out y te lo va poniendo pero bueno aún así para la gente nueva o gente que no sabe electricidad como yo me parece que es una guía bastante útil la verdad por lo menos visualmente es muy útil entonces ahí está ese cambio que me parece que prácticamente en todos los objetos eléctricos lo han puesto como podéis ver el in como el out prácticamente todos los objetos me parece que está bastante bien por cierto quería ver si habían cambiado también las luces de las lámparas y me da la sensación que la misma ilumina más o menos igual no sé ahora mismo ya digo no recuerdo exactamente el tema de las luces como está en el actual entonces no sé si han cambiado también las lámparas diría que se ve prácticamente igual y bueno se supone que van a meter también lo de los lobos pero bueno estoy haciendo pruebas y la verdad que no no sé no me funciona pero bueno se supone que al subirte ahora a un cimiento los lobos si van en manadas saltan hacia ti y te intentan matar y si enciendo la torcha o algún tipo de iluminación se supone que se aleja no sé muy bien por qué ahora no me funciona pero bueno se supone que ya os digo no me está funcionando no entiendo muy bien por qué pero bueno se supone que eso que al subirte a un cimiento los lobos te saltan hacia ti y te intentan matar y si iluminas con antorcha o cualquier tipo de iluminación se van corriendo y bueno creo que no me dejo nada juraría si me dejo algo ya os lo iré poniendo bueno al final es el primer vídeo que hago de la subdate así que me paso algo perdurar así que nada ya me diréis si os gusta y si queréis que siga haciendo lo de la subdate y pues ya conforme vayan metiendo cosas iremos viendo las nuevas las nuevas actualizaciones y los objetos que metan armas y todo ya este obviamente lo he subido un poquito más tarde pero porque quería preguntaros a vosotros si queréis que lo hiciese así que pues nada más nos vemos mucho